Mano a mano dos amores, con amor y no rencores, porque amor no es prestado, sino es santificado. Risas se espuman mañana, alegría se vuelve en penas, como pasos en arena, el amor se borrará. Amor, amor, amor. No me dejes sufrir, por favor. Si algún día te enamoras, recuerda tú mis consejos, que el amor no es prestado, sino es santificado. Diga a Dios que nunca sufra la desdicha de un querer, cuida bien tus sentimientos, así no sufres, mujer.